Música Lo que nosotros buscamos en los mariajes es tener una armonía entre lo que es el whisky y lo que es la comida tenemos que buscar un plato que tenga la consistencia y que soporte lo que es chacang esto es un best bourguignon que tiene cebollas perlas, champiñones, tiene carne, tiene sus tocinos tiene una salsa con reducción de carne, por lo tanto es un plato que tiene alta consistencia ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Mariarlo con Number 7 ¿Por qué Number 7? porque es un whisky que tiene un filtrado, tiene 40 grados de alcohol, tiene harta consistencia tiene esas notas a caramelo, vainilla, que caracteriza a Chacang por lo tanto nosotros vamos a tratar de igualar el puente en este plato es la salsa, es la grasitud del tocino tiene una dulzura esta salsa que me hace un puente perfecto con lo que es Chacang que tiene esa nota de caramelo y mazapán que tanto nos agrada para single barrel hemos elegido carrón de cordero es un plato de preparación lenta, aquí hay cocción lenta, hay varias horas de preparación hay grasa, es un plato que tiene mucha fuerza, que necesita algo que nos ayude a equilibrar estos sabores por lo tanto del esquino single barrel, ¿por qué single barrel? esto está basado por una barrica especial, tiene 47 grados de alcohol por lo tanto es el más estructurado y el más potente de la familia Chacang la grasa de este plato me limpia el paladar del whisky single barrel definitivamente está hecho para este plato ¿cuál es la grasa de Gentleman Jack? que si en el Number 7 tenemos una filtración por carbón en Gentleman Jack tenemos doble filtración, luego que ya pasó por barrica volvemos a filtrar por lo tanto le damos un carácter de elegancia, un carácter más sedoso a lo que es el whisky tiene 40 grados igual que el Number 7 pero en boca, en nariz es mucho más sedoso tiene muchas más notas a mazapán, avellana, frijoseco lo elegí con un confit de pato es una preparación clásica de la cocina francesa es el muslo del pato que es confitado, cocinado en aceite, en la grasa del pato a temperatura baja, por mucho tiempo ¿cuál es la grasa de esta armonía? que no compita la comida con el whisky, sino que se ayuden ¿qué busco yo? no busco solamente los sabores del pato o solamente los sabores del whisky sino que busco que se complementen ¿cómo se complementa acá? la grasitud, toda esta textura crujiente se combina perfecto con lo que es el instrumento Jack Daniel esta es una armonía bastante arriesgada porque es un sorbet de limón con menta y lo vamos a probar con Jack Daniel's Honey resalta el sabor del limón y se siente el toque de la miel, perfecto no se siente alcohólico para nada para terminar una cena, perfecto, te limpia el estómago, hace el digestivo, perfecto aquí ya nos vamos a una armonía mucho más clásica que es una torta de chocolate con naranja y un helado de vainilla y lo vamos a probar obviamente con Jack Daniel's y les explico las sensaciones en la boca cómo se conjugan todos estos sabores, la vainilla además hace mucho sentido con la miel y el chocolate contrasta perfectamente y el chocolate contrasta perfecto con la miel